Gracias a los Zetas ya tenían todo preparado para apoderarse de Veracruz, pero aunque no lo sabían, los estaban vigilando, sobre todo desde arriba. Así llegaron las Fuerzas Federales de México, por aire y por tierra. De forma sorpresiva cayeron sobre un rancho de Aculcingo, Veracruz, convertido en campo de entrenamiento de los Zetas. En este lugar, el cartel preparaba a comandos de la muerte para asesinar y secuestrar. De pronto, el lugar se convirtió en un infierno cuando los narcos recibieron avalazos a las autoridades. Tres sicarios murieron en el enfrentamiento y más de 30 fueron arrestados. Entre ellos, varios policías municipales encargados de proteger las acciones del cartel de los Zetas. Al parecer, la inteligencia mexicana habría contado con la ayuda de satélites de Estados Unidos para localizar el campo de entrenamiento de los Zetas. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.